Lo que queremos mostrar a los demás, cómo somos, cómo nos sentimos, todo ello se muestra en la ropa con la que salimos a la calle. La ropa es un mensaje muy claro, sin palabras, pero que expresa muchísimo. ¿Y qué es lo que vamos a expresar hoy en este vídeo? Alegría y ganas de vivir. ¡Comenzamos! Bueno, ¿cómo están mis Melania, mis Nuri hoy? Yo espero que muy bien, yo muy feliz, porque vamos a comenzar un mes de julio en el que nos vamos a cargar de energía y de buenas expectativas, siempre, siempre buenas expectativas, y además hace calorcito, y además estamos a punto de empezar vacaciones, señora. Yo es que estoy que no puedo más, vamos. Bueno, para mí, es una forma maravillosa de inaugurar este vídeo, este pedazo de vestido, que más femenino no puede ser, creo que no he llegado con la cremallera arriba, y como no tenía aquí a mi Paco, no me la he podido brochar entera, chicas. Bueno, vamos a ver, este vestido, para mí siempre es mi imaginario, ¿no? En los veranos, que es el imaginario de tú, con tu cóctel en la mano, con tu martini, esperando a tus invitados en tu terraza. Puede ser la terraza del Secho, la terraza del Chaletazo en Marbella, la terraza del apartamento en Isla Antilla, la terraza en Cantabria, eso nos da lo que... Nosotras esperamos con el cóctel en la mano, o en su defecto, tío Pepe, y viene nuestro invitado, nuestro banco, quien queramos, ¿no? Bueno, pues para mí, este es el perfecto vestido de cóctel, maravilloso, comodísimo para moverte, ¿no? En los momentos, muy favorecedor, además tiene algo de licra, con lo cual fantástico, después miro la talla que llevo, que no la he mirado. ¿Cómo complementos? Simplemente, los pendientes de circonitas, estos, de NuriaCo.com, es que te dan una luz y alargan, que es lo que vamos buscando, y, gracias a Dios, ha llegado el maravilloso modelo dulce nude, que está agotado, que es el de enlace, una preciosidad, ya ha llegado. ¿Y por qué me he puesto un salón? Bueno, pues porque un salón, aquí he buscado estilizar mucho la pierna, y un salón es lo que más estiliza la pierna, más que una sandalia. O sea, un salón y el nude, que es un color muy parecido a la piel, nude, camel, así, es la caña, y este me parecía súper, súper femenino. Por eso he elegido el salón. Recomiendo, si queréis la pierna todavía más bonita, llevar medias, que las hayas muy poco grosor, y no dan calor, y siempre te van a hacer la pierna más bonita. Yo que me he lanzado ahí sin medias, ni nada, y ya estoy así. Pero con medias, mejor todavía. Bueno, vaya comienzo, ¿no? Chicas, aquí un elemento importante para cualquier buena Melania, o cualquier buena Nuri, que paso después lista, ¿eh? Y os examino. Vamos a ver, ¿cómo convertir un conjunto, a priori muy sencillo, como es la camisa de viscosa, con una falda de botones, sencilla, de esta veraniega, preciosa, ¿eh? ¿Cómo convertir esto en algo sofisticado y a la vez natural? Bueno, pues lo hacemos con los complementos, como siempre, y con ciertos detallitos. Primero, la camisa. Si os dais cuenta, lleva un alfiler aquí, ¿eh? La camisa te la abres un poquito y marcas con cuidado, sin pasarte, pero un puntito sexy, ¿vale? Después, hemos aplicado, como la fiesta tiene botones dorados, que tienes tus botones tan bonitos, pues la acompaño con brazaletes y la acompaño con unos pendientes que salieron la semana pasada, muy bonitos, y lleno con elementos dorados, como los botones de la camisa, lleno de luz, un conjunto ruso. Lo que le da el toque ya mega sofisticado a este largo criminal, pero yo quiero ir con plano, ¿eh? Porque con tacones que la que te muere también esta falda, vamos. Lo que le da el elemento súper sofisticado al largo criminal es la sandalia increíble que acaba de entrar otra vez, que estaba agotada. Yo voy con esta sandalia, llevo todo el verano con ella, es comodísima, es un zapato cerrado tan cómodo que me lo pongo sin medias, y acompaño cualquiera de mis vestidos, sabéis que soy muy del vestido largo y tal, pero también los cortos, y es que me da ese toque chic que vas buscando. Una maravilla con las tachas doradas, preciosa. Y como contrapunto, cogemos una cesta, una cesta de mimbre o de cuerda natural, ¿no? Que es como decir, arriba para informar. Soy sofisticada, pero soy sencilla, ¿no? Bueno, pues esa es la mezcla que al final nos funciona y nos hace ser, pues, muy mona y muy divina, que es como nosotras somos. ¿Y qué más? Una buena cara, aunque hay que salir con buena cara, muy importante. Mano en el bolsillito, y vámonos a dónde? A la calle. Perdona. O sea, así, ¿no? Con empaque, con empaque. Es como hay que decir los perdona. Como diciendo, aquí estoy yo, y yo domino. Si tú lo dices convencida, es así. Bueno, chicas, la misma falda, ahora en una versión con una camisa maravillosa, que, bueno, que acaba de salir en la web, que me parece una preciosidad. Si veis, todos, toda la camisa va bordada, ¿eh? Toda la camisa son bordados. Me parece una preciosidad la camisa. Y, bueno, la misma falda roja, esta vez sí, le he puesto unas sandalias. La famosa era roja, con su plataforma mega cómoda, de las sandalias más cómodas que es la web. Bueno, si tenéis una boda, llevadla al acompañante. No importa si vais con alguien o no, pero no dejéis vuestra era en casa, porque esto es lo mejor que te puede pasar. Y, bueno, unos pendientes largos. ¡Ay! Y por las pulseras nuevas. Aquí sí quiero hacer hincapié. No sé si se ven bien, porque después la cámara empieza aquí. Pero, bueno, yo las voy a enseñar. ¿Veis? Está con dos circonitas grandes, elásticas, y esta que es súper bonita, que es un brazalete de serpiente. Bueno, a mí me gusta ponérmelas así, juntas, ¿vale? Como rollo... Tengo que poner un poquito de crema en la piel, porque se me ha quedado la señal blanca al quitarmela. ¡Ay! ¡Cuánto esfuerzo tiene la belleza! ¡Eh! ¡Horroroso! Bueno, ahora que me voy a tener vacaciones, me voy a poner todas las cremas del mundo, todas las que no me he puesto. Bueno, chicas, con esto y alegría a la calle. ¡Vámonos! Chicas, aquí vengo yo en una versión mucho más sport de la misma camisa. Ahora me la he dejado por fuera, como veis, en un largo maravilloso, con los pantalones chic rojo, no, los pantalones para todo rojo, mi gaza de sorprelo recogido, una pulsera, y, por supuesto, mi bolsa benéfica de Nuria Cobo. Bolsa benéfica de Nuria Cobo, ¿por qué la he sacado? Bueno, pues para agradeceros todas las bolsas que habéis comprado en este tiempo y recordaros, lo pusimos en Instagram, pero para que lo sepáis, que hemos donado esta cantidad al Ayuntamiento de La Palma para la reconstrucción. La mitad ha sido recaudación de bolsa benéfica y la otra mitad lo ha puesto la empresa. Este vídeo, una parte de su recaudación, haremos una donación a la asociación Pulseras Rosa, asociación que se dedica a socorrer, digamos, a ayudar a mujeres con cáncer sin recursos, por ejemplo, para comprarles una peluca, por ejemplo, para ayudar en la atención a su familia y que, bueno, nos han pedido ayuda. Así que, Pulseras Rosa, no te preocupes, que vamos a estar contigo. Bueno, que llevo los pies, que es el aire este natural chic tan típico que se lleva ahora de mezclar cosas más arregladas, menos arregladas, pero que se lleva mucho lo eco, lo natural. Bueno, hay nada más eco y natural que una abarca. Las abarcas que además son comodísimas. Yo estas que me las pongo aquí, mientras me cambio de un zapato a otro y tal, me las pongo, me encantan. Y aparte, es que queda mona, no he llevado una chancla. Una abarca es una cosa artesana, es una cosa que tiene muy manual, es una cosa nacional que se hace aquí, muy bonita, y las vende zurbagos.com y son las más cómodas del mundo. Me pongo mi gafa y seguimos con este super vídeo. Perdona, que de vez en cuando tenemos nosotros nuestro momento Ibiza, por supuesto, y más en verano, ¿eh? Y nos lo echamos todo encima, todo lo que tenemos de pendientes y collales y de todo, pues que es el momento Ibiza y el momento Ibiza es así. Bueno, una chaqueta ideal, que es una chaqueta camisa, yo creo que ha salido de estas más colores en la web. A mí es que esta especialmente me encanta, porque sabes que soy muy amante del verde y tiene un verde que te da a la cara ese rollo favorecedor, bonito. La puedes llevar como chaqueta o la puedes llevar como camisa sola, como maquero, como mil cosas, ¿no? Me gustan mucho estas mangas así como japonesas abiertas aquí y me parece que siempre en verano vamos a hacer un poquito y necesitas así como una chaquetita o te la atas así un poco detrás más para echártela encima con una chaqueta camisa, ¿no? Bueno, y debajo, y debajo, llevo yo el vestido blusón ideal muy Ibiza muy Ibiza porque este es o sea a ver, yo le he puesto el cinturón famoso extradivario de cadena que hay que ver el partido que le estoy sacando pero en la web el vestido está fotografiado sin cinturón y sin nada o sea es como un vestido blusón de estos cerveceros al máximo maravilloso para transformarlo en un vestido momento Ibiza por supuesto hay que meterle mucho cadeneo y mucho mucha mucha joya vamos que no pasamos nosotros por el control del aeropuerto sin formar un escándalo collar largo que ya está en la web este corto que lo vamos a poner hoy los pendientes de la semana pasada y las cruceras que os he enseñado y no me voy a tomar porque ya no podía ser y bueno unos tacones eso sí que nos hagan una buena pierna y bueno muchísima alegría ¿no? un vestido súper cómodo ay, ay que creo que le falta un detalle porque esto es muy Ibiza y así ya estoy lista vamos bueno chicas y después de nuestro momento Ibiza ahora tenemos nuestro momento menorca que es el largo o sea también doradito y tal me he quitado un poquito de collareo porque ya el vestido tiene estampado y tampoco quiero cargar ¿no? pero en un vestido suavísimo comodísimo muy bonito con un escote bonito también cuando estamos morenas los tirantes nos subimos los bajamos oye que sea muy cómodo de llevar yo lo llevo con tacones porque quería enseñaros que las maravillosas sandalias eran ha entrado en el color este taupe que es un color que vamos todos un color camel vamos ¿veis? es un color nuevo que no existía y que hemos hecho ahora muy bonito este es un pato como yo lo llamo un pato ¿no? bueno pues este vestido que es también un para todos porque es el típico vestido que no te quitas en verano algunas me diréis Nuri los bracitos Nuri que tú sabes que nos queremos a lo mejor Lucy no pasa nada está todo ya controlado tranquila que yo pienso siempre en todas mis mis Nuri y mis Melani que vaya guapa te pones tu Rebequita y ya tienes tus bracitos tapados si estás cenando o cualquier cosa ¿no? pues ideal va buenísima bueno corazón ya era hora de que apareciera la camisa y sabes Blanca que la estabais esperando un montón de vosotras si por fin bueno es que como son las camisas Made in Nuri y estamos como estamos con las telas con los talleres con los botones con no sé cuánto pues se tarda pero ya están aquí perfectas maravillosas es una de las Made in Nuri por fuera la enseño es una camisa súper súper estilosa y con la ventaja ya sabéis de que estas las lavamos las colgamos en la percha y las lavamos a mano preferiblemente y otras cosas las la hago siempre a mano o a un lado muy delicado y no hay que planchar aquí no hay que planchar y esto es una camisa de un color y un estilo que te la puedes poner lo mismo ahora que en otoño o sea por eso se hacen estas camisas porque yo busco camisas que sean muy fondazos de armario que es lo que yo quiero que tú en un armario puedas componer lo que quieras y el pantalón muy chic que ya ha salido las últimas semanas en fucsia en verde y en blanco y el último color que quedaba por salir es este azul este azulón maravilloso precioso y ya sabéis que este pantalón es el de los dos bolsillitos súper cómodos un poco elástico comodísimo de llevar y con la ventaja de cinturita alta hija que es que hay que ver esos pantalones que tenía la cintura por aquí que no te puede ni agachar eso no lo queremos nosotras para nada y si voy de azul y blanco ¿qué puede pasar ahora? me doy la vuelta y lo veis y aparezco así pues el mismo conjunto pero al contrario ahora la camisa azul está arriba pero está azul marino en vez de azulona y los pantalones chic blancos están abajo bueno si bonita es la Isabel en blanco como es la Isabel en marino porque además tiene un marino precioso súper 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 favorecedor y tener una camisa azul marino ya sabemos que es una salvación absoluta nos la vamos a poner mil veces tanto ahora como no todo como tal favorece un montón queda elegante ¿no? o sea es preciosa además esta Isabel con esas mangas que quedan divinas y esta corta preciosa y además no se ha rugado bueno pues con el pantalón chiquen blanco la camisa Isabel en marino que por fin ha llegado por fin van llegando las cosas la sandalia la sandalia nudi que no se me olvide no se olvide la sandalia criste que está preciosa y la de sandalia en nude que estaba agotada y por fin ha llegado por fin ha llegado bueno pues con esto me despido mandándole un enorme saludo super cariñoso bueno quedaría así si vas a cenar así en plan en plan playachi voy a desechar de aguentecita que te miro mal ah vamos bueno un enorme y super cariñoso saludo con todas las fuerzas de todas las nuris a Lola Liébana que está apretada ha sufrido una operación pero está muy bien creo que ha salido todo bien así que te mandamos un besazo enorme Lola y que vaya todo bien y bueno mil besos para vosotras que sois el centro y el alma de Nuria Cobo y por supuesto ya sabéis que toda la ropa la encontráis en nuriacobo.com la ropa de los zapatos que podéis seguirme en Instagram en Facebook y en Youtube suscribiros por favor que me hace mucha ilusión y que os pido que si os gusta el vídeo lo compartáis para darle más audiencia a este trabajo de este equipo maravilloso no podemos despedirnos sin hacer algo que ya es bueno ese trasvase de fuerza entre todas las nuris que es este vamos 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 besos bueno queridas nuris que interesante es lo que transmitimos a los demás con nuestra imagen he querido hacer un vídeo en el que los colores los tacones todo transmitiera alegría pero también un vídeo que puede transmitir autoridad confianza por ejemplo cuando he sacado la camisa Isabel en azul marino es un color que da confianza con los pantalones blancos cada mañana cuando nos vestimos lanzamos un mensaje a los demás sobre quién somos y cómo somos pero sobre todo nos lanzamos un mensaje a nosotras mismas un mensaje de alegría ser posible por eso aquellos días que estamos un poquito más bajas de ánimo o muy bajas de ánimo quizás sean los días en los que debemos de utilizar los colores como medicina y también debemos utilizar los tacones porque es una forma de decir bueno me vengo arriba y me enfrento al mundo con alegría bueno pues con esas ganas de que os enfrentéis siempre con alegría os mando un beso y nos vemos pronto besos con alegría con alegría ¡Gracias!